en esta oportunidad tenemos este ventilador de tres velocidades como pueden ver es un ventilador de piso el cual no funciona definitivamente no funciona entonces vamos a sugerir un paso a paso de cómo nosotros podemos proceder en una situación como esta en que el ventilador a pesar de que lo conectemos a la corriente el mismo no responde no da ninguna señal no se calienta no vibra no gira no hace absolutamente nada entonces las causas que pueden conllevar a este tipo de situaciones como lo habremos comentado ya en algunos otros vídeos puede ser que esté dañado el cable de alimentación puede ser que esté dañado el selector de velocidades puede ser que esté dañado la conexión entre los cables y una de los alambres de cobre de las bobinas puede ser que esté dañado el posible de protección térmica puede ser que estén abiertas las bobinas cualquiera de esas anomalías nos va a dar el mismo problema el ventilador no va a funcionar incluso por extraño que parezca a veces sucede que no hay corriente en el tomas entonces el ventilador no funcionar pero bueno eso es algo que puede suceder pero que no es el caso para esta ocasión verdad entonces vamos a proceder primero a quitar los las protecciones o los resguardos para acceder al circuito del motor en este caso las cubiertas vienen sujetas nada más con unas trabas y ahí se puede ver ese espacio y entonces introducimos un desatornillador ahí y pues hacemos un poco de palanca de esta forma así hasta que se traje son varias son como cuatro o seis por toda la circunferencia entonces hacemos eso y removemos la cubierta delantera y acá tenemos lo que son las aspas y el selector de velocidades como les dije se había desprendido pero él esté en buenas condiciones no hay cables sueltos estamos estos cuatro tornillos acá en la parte posterior y esto nos permite separar el motor y las aspas acá tenemos entonces lo que es el motor del ventilador en el cabal de alimentación y el selector de velocidades esa es toda la estructura y la parte eléctrica del ventilador entonces vamos a quitar las aspas para mejor comodidad estas aspas vienen metidas a presión ahí se puede ver el punto donde se unen el eje las aspas lo que hacemos nosotros es meter un desatornillador ahí un desatornillador de punta plana y hacer palanca para empujar las aspas hacia afuera y ahí finalmente salen entonces tenemos acá ya separado el motor de las aspas entonces una de las primeras cosas que debemos hacer cuando desarmamos el ventilador es revisar que las bobinas pues no tengan no estén quemadas digamos este caso lo notaríamos cuando ellas a diferencia de ese color dorado claro estuviera por ejemplo oscuras si brillantes oscuras o negras o carbonizadas ahí se puede ver pues que están un poco sucias pero no tienen indicios de haber sido recalentadas que vamos a hacerle una vamos a conectarlo y hacer alguna comprobación eléctrica para ver que lo que está pasando a ver si el problema es reparable o no ese es el detalle cuando nosotros encontramos el abanico en esas condiciones que no responde no reacciona de ninguna manera entonces podría ser que esté echado a perder ya que no haya manera de restaurarlo o que si se pueda restaurar entonces lo que voy a mostrarles es como nosotros podemos paso a paso y comprobando hasta llegar a la conclusión de si es reparable o repararlo o si no se puede reparar lo que entonces vamos a hacer algunas comprobaciones eléctricas vamos a ver entonces el cable alimentación tiene dos conductores ven dos guías estas dos guías van a parar acá al selector de velocidades que es donde primero llega en el ventilador verdad entonces vamos a ver una de las uno de los conductores de cable de alimentación va a un terminal del selector de velocidades que está marcado con la letra l ahí se puede no quiere decir línea entonces ahí va uno de los terminales del cable de uno de los conductores del cable alimentación el otro terminal del cable de alimentación va directamente vea por acá por medio de este cable blanco va directamente al motor ok sería el en este caso el neutro y línea pues sería la fase verdad entonces vamos a ver nosotros conectamos esto a un toma corriente y vamos a medir el voltaje entre los dos conductores del cable de alimentación primeramente ok vamos a ver bien como ya hemos conectado el cable de alimentación al tomar corriente entonces tengamos mucho cuidado de no tocar las partes de metal porque tienen corriente ok entonces tomamos nuestro multímetro acá lo hemos configurado nosotros para medir corriente alterna que es el tipo de corriente que trabaja este ventilador tomamos una de las puntas de prueba y la conectamos en este caso en el neutro pues uno de los terminales del cable de alimentación ok ahí ahí está haciendo contacto y la otra con la otra punta de prueba vamos a hacer contacto acá en el otro terminal o en el otro conductor del cable alimentación vamos a ver qué pasa observemos el multímetro a ver qué nos dice el multímetro dice que tenemos 122 voltios lo ven quiere decir que del toma corriente acá hay corriente pero el motor se acuerdan el motor no funciona no arranca lo ven no funciona entonces vamos a ver qué pasa la corriente tiene que pasar digamos lo que la fase a través de el terminal de línea del selector de velocidades y acá a este terminal que dice acá número uno sería la primera velocidad acá en este otro terminal número dos es la segunda velocidad y en este número tres la tercera velocidad entonces si nosotros seguimos haciendo las comprobaciones y ponemos nuestro conmutador en las diferentes posiciones vamos a tener corriente vamos a deberíamos tener voltaje en condiciones normales ok vamos a ver entonces aquí sería para la primera velocidad vamos a ver el multímetro que dice entre el neutro y la primera velocidad nos tiene que dar voltaje en condiciones normales ok ahí estaría en primera velocidad dice 122 voltios vamos a ver qué pasa en la segunda cambiamos a segunda velocidad 122 voltios perfecto lo pasamos a tercera y hasta acá como podemos ver tenemos en las tres velocidades los 122 voltios que vienen del cable de alimentación del toma corriente a través del cable de alimentación y quiere decir que esos 122 voltios están llegando al motor pero acá el problema lo que quiero comentar es lo siguiente si al hacer estas comprobaciones no tuviéramos corriente o no tuviéramos voltaje entre los dos terminales del cable de alimentación quiere decir que el problema puede estar en el cable de alimentación o en el toma corriente habría que revisar eso pero si al hacer la comprobación detectamos que hay corriente en estos dos terminales quiere decir que está llegando corriente sin problemas desde el toma corriente a través del cable de alimentación y llega hasta acá entonces si al hacer nosotros la comprobación entre el neutro y las tres velocidades haciendo obviamente los cambios en el selector si tiene que haber corriente en los tres ya sea que haya corriente en uno primero en el otro después o que haya corriente voltaje en todos ellos sin necesidad de hacer los cambios de velocidades pero eso sí asegurémonos de que el selector esté en posición de encendido porque estén apagados no nos va a dar voltaje en ninguno de ellas si nosotros al comprobar acá detectamos que no hay corriente en ninguno de las tres velocidades entonces quiere decir que el selector está dañado y habría que reemplazarlo o repararlo si se pudiera pero en este caso ya detectamos que hay corriente a través del selector hacia el motor ok el problema estaría en el motor ok vamos a probar entonces a ver qué es lo que sucede nos aseguramos de que el cable de alimentación esté desconectado y quitamos los tornillos que sujetan las carcasas del motor para averiguar si el usible térmico está dañado o si hay algún cable roto ahí por dentro igualmente podemos medir ahí vamos a ver el capacitor que en este caso es de 4 microfaradios 4 microfaradios 250 voltios ok vamos entonces a quitar los tornillos sin corriente ahora que hemos quitado las los tornillos entonces yo recomiendo siempre que marquemos las carcasas las cubiertas o las tapas para que cuando armemos coloquemos en esa misma posición las piezas ok yo aquí he marcado estos dos puntos y me oriento por la etiqueta del motor ya sé que la etiqueta del motor va hacia estas dos marcas ok vamos a quitar entonces las cubiertas ya tenemos una se vino con el rotor vean está un poco sucio vamos a limpiarla y acá tenemos la otra ven y por acá en este sitio tiene que haber un fusible de protección térmica que es el que vamos a verificar antes yo acá he desconectado el capacitor para medirlo tomamos los dos terminales del capacitor y colocamos las puntas de prueba una en cada uno de ellos y nuestro multímetro lo hemos configurado para medir capacitores vamos a ver entonces ahí lo tenemos dice que mide 4.2 4.2 y su valor nominal es de 4 entonces está dentro del rango pues que debería estar ok vamos a ver entonces por las mediciones que hemos venido haciendo a través del cable y el selector de velocidades a través de los cables nosotros hemos corroborado que de acá acá llega corriente pero acá pues no no hay ningún efecto entonces vamos a ver por acá tiene que haber un fusible de protección térmica debería estar en este de acá si en este porque estos son las velocidades este es el digamos el común entonces aquí tendría que estar el capacitor vamos a ver rompemos el cincho y quitamos esta cubierta y acá tenemos que tener muchísimo cuidado porque si nosotros forzamos algún hilo de estos lo podemos romper y entonces ahí si se nos complicaría más la cosa porque si rompemos un cable entonces ya la cosa se nos pone peor les decía que el fusible térmico por lo general va en el común que en este caso es el neutro y aquí tenemos uno de los terminales de fusible entonces vamos a localizarlo tiene que estar aquí dentro y hacer la verificación aunque bien podría ser si este es uno de los terminales del fusible el otro terminal obviamente es el neutro entonces si nosotros probamos continuidad si nosotros probamos continuidad entre este terminal que sería un terminal de fusible y el otro terminal que es el neutro entonces vamos a ver qué sucede esto nos va a decir si el fusible está o no dañado lo que le vamos a probar es continuidad vamos a configurar nuestro multímetro en la opción de continuidad ahí lo tenemos en señal sonora y vamos a ver entonces el neutro es uno de los terminales del fusible y este alambrito que vemos acá es el otro terminal entonces entre el neutro y ese alambrito vamos a probar continuidad entonces probamos ponemos una de las puntas de prueba acá en el neutro y la otra punta de prueba acá en este alambrito y vamos a ver qué sucede ven no hay ninguna respuesta debería haber continuidad así debería sonar el multímetro pero no lo está haciendo eso significa que el fusible acá está dañado por lo tanto no le llega corriente al motor y no va a funcionar entonces vamos a reemplazar el fusible como les digo con mucho cuidado no dañar más de la cuenta para no hacerle más largo el vídeo yo acá les dejo un enlace en donde nosotros sugerimos paso por paso como reemplazar el fusible vamos a descubrir lo primero para ver que ahí está ven con una navaja y con mucho cuidado no provocarnos una lesión para quitar el forro igual lo hacemos con mucho cuidado no vayamos a cortar más cosas de la cuenta vamos a ver bien aquí lo tenemos ya hemos roto el forro y vamos a irlo sacando poco a poco como les digo no forcemos nada pues acá tenemos el fusible dice que de 145 grados 2 amperios a 250 voltios ok nos aseguramos que no haya más nada roto cortamos los terminales del fusible colocamos el fusible nuevo y vemos qué sucede bien aquí nosotros nos conseguimos uno parecido y pues vamos a probar la realidad tiene las mismas dimensiones y todos vamos a ver qué tal nos va con lo de la continuidad conectamos perdón las puntas de prueba una en el neutro dijimos que es uno de los terminales del fusible y el otro terminal está aquí a este lado vamos a ver y ahí tenemos ahora si tenemos continuidad ok este tipo de mediciones digamos lo que es continuidad lo podemos hacer con un probador de continuidad casero como uno que nos hicimos aquí les dejo el enlace muy sencillo y muy efectivo para hacer este tipo de comprobaciones si no tenemos multímetro igualmente si vamos a medir el voltaje que llega al motor a través de los cables y eso las mediciones que venían haciendo lo podemos hacer con una lamparita de 110 voltios o 220 según el voltaje al que trabaja el ventilador por acá les dejo un enlace relacionado con las comprobaciones que se le hacen a un ventilador en algunos puntos para verificar su en las bobinas entonces con ese mismo bombillo podemos nosotros probar los el voltaje que llega a los puntos donde hemos verificado incluso acá les dejo otro enlace por si lo considera usted es necesario a una vídeo donde tratamos sobre componentes de microondas usando un bombillo como lo vamos probando es igual es igual sólo que en lugar de usar multímetro acá los puntos donde hicimos las comprobaciones vamos a usar un bombillito donde nos va a dar señales de si llega a voltaje o no ok y con respecto a las bobinas de este ventilador pues igual ya hemos tratado en algunos vídeos y en la descripción de nuestro de este vídeo les dejo un enlace al blog en donde hay una entrada relacionada con las bobinas de un ventilador similar a este ok entonces vamos a proceder a armar vamos a colocarle lo que tenía anteriormente acá la cubierta aquí hemos puesto ya la cubierta donde va el fusible recordemos que este este fusible tiene que ir haciendo digamos esta parte que donde el fusible tiene que ir haciendo contacto directo con la bobina y vamos a colocarle acá un cincho una gasa plástica para que quede sujeto bien aquí le hemos puesto entonces las amarras plásticas como pueden ver todo está sujeto en su sitio bien tratemos de que siempre que hagamos esto no quede nada ni las gasas ni ningún cable interfiriendo con el este anillo interno del rotor para que no perdón del estator para que el rotor no vaya a chocar con ellos entonces acá lo que queda habiéndonos asegurado de que no rompimos alambres verdad poder armar el motor entonces para hacer una prueba señores a veces algunos compañeros me preguntan que por qué tantos enlaces a la respuesta es muy sencilla hay muchísimos amigos suscriptores y visitantes nos han sugerido nos han reclamado que por qué vídeos tan largos bueno resulta que hay puntos como por ejemplo la comprobación de las bobinas de este rotor de este estator perdón es una es bastante es bastante minucioso demostrar un paso a paso de la medición de estas bobinas para ver si están bien o si están abiertas es un asunto bastante extenso verdad entonces nosotros lo que hacemos como ya tenemos vídeos específicos en la forma de cómo comprobar por ejemplo las bobinas y cómo conectarlas cuando se desconectan los alambritos como volver a conectar para que quede armado el ventilador a como originalmente bien y poderlo poner a trabajar es un asunto bastante extenso entonces por eso es que yo prefiero dejar los enlaces porque ya hicimos los vídeos y ustedes obviamente nosotros con mucho gusto les invitamos a ver esos vídeos para que ustedes puedan pues beneficiarse con la información que ahí hay si fuera el caso ok para la verificación de cómo conectar los alambritos de cobre de esta boina y conectarlos a cada los alambres para armarla en la conexión eléctrica del estator y dejar el dejarlo listo para armar y que funcione por acá les dejo el enlace entonces para que no hacerles más largo entonces yo voy a armar el motor haciendo el proceso inverso al desarmado para ponerlo a funcionar o para hacer una prueba acá tenemos entonces finalmente armado el motor como pueden ver el eje gira pues con suavidad no tiene ningún problema no tiene desgaste estos son puntos importantes a verificar cuando hagamos este tipo de trabajo porque si el eje tiene jueguito está flojo eso no nos va a servir porque no va a arrancar el motor se va a trabar contra el rotor se va a trabar contra el estator y no va a girar lo que va a hacer es un zumbido se va a recalentar y hasta después quemar ok otra cosa que debemos verificar es que el mismo pues tenga este lubricado vamos a ver entonces ya lo tenemos conectado a la corriente vamos a ponerlo a funcionar vamos a ver ven y aquí lo tenemos girando contrario a lo anterior que no nos giraba no arrancaba entonces aquí pues lo que queda como podemos ver es armarlo armarlo todo y dejarlo ya funcionando listo para su uso amigos en conclusión a no alargarnos más cuando nos encontremos un ventilador que no nos responde no reacciona a la alimentación eléctrica entonces pensemos en todas las posibilidades una de ellas pues que haya corriente en el toma corrientes otra pues que el cable esté en buenas condiciones como para que permita que la corriente llegue desde el toma corriente hasta el selector de velocidades y del selector de velocidades hasta el motor y vamos haciendo las comprobaciones como pudimos ver que les decía pueden hacerlas con un multímetro si no tiene multímetro puede ser con un bombillito ahí les deje unos enlaces sugiriendo cómo usar el bombillito en casos similares a estos muy sencillo o un probador de continuidad también ok probamos el capacitor revisamos el cableado hasta llegar al interior en donde podríamos encontrar el posible de protección térmica roto o las bobinas abiertas ok cuando el motor tiene bobinas abiertas entonces ya ese motor no hay nada más que hacer con él lo que podemos hacer es reemplazar el motor o bien llevar el motor a un taller de bobinado de motores en donde probablemente no hagan el trabajo de rebobinarlo y volverlo a poner a funcionar pero una vez que ya la bobina se abrieron una vez que se rompió un alambrito y no encontramos dónde está entonces ahí no hay nada que hacer mandar a rebobinar el motor por lo demás si fuera el capacitor pues lo podemos reemplazar si fuera el posible térmico lo podemos reemplazar si fuera un cable roto lo podemos restaurar si fuera el selector lo podemos restaurar igual que el cable de alimentación y como pueden ver así de sencillo podemos hacer nosotros la verificación y la restauración de nuestro ventilador si les recomiendo algo recuerden que se trabaja con corriente eléctrica y cuando se trabaja con corriente eléctrica existe el riesgo de electrocución y eso puede ser peligroso amigos gracias por sus visitas por sus likes por sus comentarios y por compartir nuestros vídeos para que más amigos se beneficien yo les agradezco muchísimo eso porque es mi intención colaborarle entre más gente mucho mejor verdad que dios les bendiga con muchísima salud sobre todo muchísima salud trabajo paz éxitos y prosperidad amigos en donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo donde nos vean es nuestro deseo que se encuentren muy bien amigos nosotros estaremos preparándonos para compartir gustosamente con ustedes un nuevo vídeo hasta entonces amigos si dios así lo permite muchísimas gracias